Bueno, ¿les gusta el espectáculo? Sí, está bueno, recién estamos en la playa, así que recién llegamos acá. Bueno, ¿desde cuándo están? ¿Desde qué hora están? Desde, ¿qué hora llegamos? 4 y algo, 4 y 20, 4 y media por ahí. Bueno, ¿por qué eligieron el camping de acá de la ciudad? No sé, porque nos reunimos acá siempre, así que aprovechamos hoy que se va a juntar mucha gente. Es hermoso, hermoso todo. Vinimos a hacer la guanta Abre con unos amigos acá. Bueno, ¿les gusta Abre? Sí, bastante, sí. Vamos a los ensayos y los seguimos bastante. Sí, sí, son amigos nuestros. ¿Por eso eligieron pasar el día de la primavera acá también? Sí, sí, también. Muy lindo todo, sí, sí. ¿Les está gustando el espectáculo? Bien, bien. Igual nosotros venimos a ver unos amigos que son los chicos de Abre, a ver qué pasa con ellos. Bueno, ¿por eso están acá en el día de la primavera? Exacto. ¿La estás pasando lindo vos? Hasta ahora, por el momento, bárbaro, el día espectacular. Los vamos a ver los chicos de Abre, que son amigos, así que, bueno, disfrutando el día. Sí, por ahora sí. Bueno, ¿por qué eligieron aquí el camping municipal? Una, porque nos queda cerca y otra, siempre la pasamos acá y la pasamos bien. Además, es mejor estar en lo local que afuera. Sí, está fantástico, la verdad que además el día ayudó un montón. ¿Desde qué hora que estás acá? Sí, de las cuatro por ahí venimos para acá. ¿Por qué elegiste el camping municipal? No, porque además que es gratuito, es al aire libre, podés estar con los chicos por todos lados. Está bárbaro, venimos a apoyar a la banda de acá local, a Siete Millas, y disfrutando acá de todo lo que es la municipalidad. O sea que estás esperando el cierre, digamos, con Siete Millas. Esperando el cierre, pero apoyando también a Abre, que es una otra banda de acá de Santo Tomé, que hace poco que está. Así que, buenísimo, disfrutando del día. Bueno, te dejo seguir disfrutando del espectáculo. Bárbaro, muchísimas gracias.